19 son las alegaciones que el PSOE ha presentado al presupuesto de la corporación para 2020. Tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ha asegurado la portavoz del Grupo Municipal Socialista Emma Molina, centrándose en aspectos relacionados con la problemática de la vivienda y el empleo. Entre ellas, ha resaltado la apuesta por la creación de un parque público de vivienda. La más importante y las principales, por ejemplo, son la realización de un parque de vivienda pública donde haya destinado una parte alquiler social, alquiler con derecho a compra y a compra, enfocada principalmente para dar opciones a los jóvenes y a aquellas familias que están en situaciones de dificultad o de exclusión social. Otras alegaciones pasan por la elaboración de una relación de puestos de trabajo en la plantilla del Ayuntamiento y por destinar una partida del presupuesto al arreglo del paseo marítimo. Otra de las alegaciones importantes sería la realización de una relación de puestos de trabajo. Sabemos que esa herramienta es necesaria para los empleados municipales, algo que el Partido Socialista debe deban dando año tras año en sus alegaciones. Esperemos y deseamos que este año sean aceptadas y que, por lo menos, se dote presupuestariamente, porque en el presupuesto actual que se ha presentado, en el provisional, no aparecen en una dotación presupuestaria específica para dicho fin y, como no, el intentar hacer una dotación presupuestaria para la mejora y arreglo del paseo marítimo. Los socialistas demandan también, a través de estas alegaciones, la creación de un conservatorio y de un centro de estudio e investigación de Sierra Bremeja.